Marquemos un norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Estás en la 87.7, Ciudad de la Costa FM. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. Hoy la canción para el final es la versión de Paco Ibáñez de La Vasija de Barro, que compartimos la historia de este poema que se transformó en canción sin proponérselos le decimos que tengan presente que todo ser con aletas, raíces alas, patas o pies es un hermano hasta el próximo jueves donde estaremos nuevamente invitándolos a que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur un fraterno abrazo para todos no se puede comprar el sol no se puede comprar la chuva no se puede comprar el calor no se puede comprar las luces no se puede comprar las flores no se puede comprar mi alegría no se puede comprar mi amor no puedes comprar el sol no puedes comprar la lluvia Un minuto amor Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados Yo quiero que a mí me entierren Como a mis antepasados En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro En el vientre oscuro y fresco De una vasija de barro Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Cuando la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Arcía cocida y dura Alma de verdes collados Arcía cocida y dura Alma de verdes collados Luz y gloria de los hombres Sol de mis antepasados Luz y gloria de los hombres Sol de mis antepasados Cuando la vida se pierda Cuando la vida se pierda Tras una cortina de la vida se pierda Tras una cortina de años Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños Vivirán a flor de tiempo Amores y desengaños 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 Amores y desengaños